Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas humildes de corazón? Mi nombre es Hugo Nolasco y quiero compartir con ustedes este video de agradecimiento por el apoyo que nos han brindado este 2020. A pesar de la contingencia, eso no ha impedido que nuestro mensaje, el mensaje de salvación de Jesucristo, de los matinales de jóvenes, de damas, de adolescentes, haya llegado hasta ustedes y ustedes nos han podido compartir. Muchísimas gracias por compartir estos mensajes de salvación. En verdad, queremos también invitarles para el próximo año 2021 que ustedes nos puedan seguir apoyando también con estos mensajes. Que puedan seguir compartiendo en sus grupos de WhatsApp, que puedan seguir compartiendo con sus amigos, sus familiares. Y que este año 2021 también sea de bendiciones para cada uno de ustedes. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones y en sus hogares. Amén. Amén. Amén.